La muestra es una selección de obras de estos dos ilustradores y artistas plásticos mexicanos que han abordado la ilustración, la gráfica, el dibujo, la pintura, la fotografía y el libro como medios de expresión. En el caso de José Esteban, veremos un breve recorrido de varias décadas de su producción como ilustrador para diversas publicaciones infantiles y carteles, dibujos personales, proyectos editoriales y libretas de apuntes. Todo ello es sin duda soporte y proceso para su obra pictórica. Por su parte, Quetzal nos muestra ilustraciones, proyectos editoriales y libros de tiraje limitado realizados a lo largo más de 15 años de vida profesional, así como fotografías, carteles, dibujos personales y gráficas que recientemente fueron sus creaciones. La muestra en su conjunto nos permite ver el universo de ambos creadores cuyo hacer no se limita a un solo medio, por el contrario, son partícipes de todos los medios gráficos a su alcance. Es claro que para dar respuesta a sus inquietudes se han asumido no solo como diseñadores o ilustradores, sino como creadores y hacedores de imágenes en toda la extensión del término. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alberto Núñez.